Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Tenemos una multitud de redes sociales al alcance de nuestros dedos. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Youtube o Pinterest, nos da la oportunidad de compartir fotos, vídeos e ideas con nuestros seguidores. Y si bien cada plataforma es un poco diferente a las demás, todas comparten aspectos similares, pero actualmente hay una que sobresale de las demás. Estamos hablando de Instagram, y quizá el éxito de Instagram, es porque tiene muchos aspectos que le permiten a sus usuarios hacer muchas cosas a la vez, todo en una. Y es que esta red social combina las mejores partes de Facebook, Twitter y Snapchat en una sola aplicación. Pero si os pregunto, ¿cuáles son las 10 fotos con más likes durante el año pasado? ¿Sabrías decirme cuáles son? Pues yo las he buscado, y os digo, que me he quedado petrificado, por el monopolio de una influencer de poco más de 20 años. ¿Queréis saber el Top 10 de las fotos con más likes en Instagram? ¡Vamoooossss! Como os decía, os vais a quedar parados, con la poca variedad de protagonistas. Pero sobre todo, por la hegemonía de una joven de 21 años, que además de conseguir la foto con más likes, se ha convertido también en la menor de 30 años, con más ingresos de 2018. ¿De quién hablamos? Pues de una chica que yo personalmente ni conocía. Y es que JJ ya está viejuno para según qué cosas. Pues nada, estoy hablando de Kelly Jenner, la auténtica princesa de esta red social. Estas son las 10 fotos con más likes de 2018. ¡Empecemos! Cristiano Ronaldo Esta foto de Cristiano Ronaldo, con su pareja Georgina Rodríguez, tiene, ojo, más de 11 millones de me gustas. Y es que al futbolista portugués y a su novia, se les nota cada vez más enamorados. Y eso parece que a sus fans les encanta. Y más, tras la noticia de que la pareja, podría hacer oficial su boda, muy pronto. Veremos. Kili Jenner Aquí empezamos, con la dictadura de la joven Kili Jenner. Esta foto, junto a su hija, tiene más de 11 millones de likes. Y es que esta chica, tiene más de 124 millones de seguidores en Instagram, y crece a un ritmo de 2 millones de seguidores mensuales. Vamos, una auténtica pasada. ¿Y por qué tanta fama? Bueno, es la menor de las hermanas Kardashian, y se hizo famosa, en la televisión estadounidense, con un reality show, donde se veía el día a día de toda la familia. Pensad, que cuando empezó en este programa, solo tenía 10 años. Kili Jenner Pues ya la tenemos otra vez aquí. Y es que esta foto, junto a su hija, vestidas de mariposas, tiene 12 millones de likes. Y es que millones de jovencitas en todo el mundo, quieren imitar a la pequeña de las Kardashian. Y claro, eso se nota con su brutal engagement. Pero ojo, y es que la celebrity, parece que tiene más coco, que ninguna de sus hermanas. Ya que acaba de batir un récord. Y un récord, gracias a su propia empresa de cosmética. Pues resulta, que ha destronado al propio Mark Zuckerberg, como la multimillonaria self-made, o sea, emprendedora, más joven de Estados Unidos. Así que, la revista Forbes, la destacó en su última edición. Y lo hizo, hablando de su empresa, que le ha generado, una fortuna de, ojo, más de 900 millones de dólares. Y todo eso, en solo 3 años. Alucinante. Y como os digo, la niña solo tiene 21 años. Cristiano Ronaldo Vaya, otro que repite, pero esta vez, en la séptima posición. Con esta foto, que tiene más de 12 millones de likes, CR7 dijo la noticia, que había dejado su etapa gloriosa en el Real Madrid, y había fichado por la Juventus de Turín. 110 millones de euros, pagó la Juve, por el jugador portugués, que cumplirá, en breve, 34 años. Kylie Jenner Y como no, en la sexta posición, volvemos a encontrar a la princesa de Instagram, y otra vez junto a su bebé, para tener más de 12 millones de likes. Por si no lo sabéis, Kylie también fue protagonista de su propio reality en televisión, conocido como Life of Kylie, que se estrenó en 2017. Y como os he dicho anteriormente, es dueña de su propia empresa de cosméticos, pero además, de una línea de ropa, que comparte con su hermana Kendall. Vamos, que es un buen partido. Ariana Grande Aquí tenemos otra diva, en este caso, de la música. Ariana Grande. Y esta foto de su cuenta, tiene casi 13 millones de likes. Esta imagen, publicada por la artista, fue su despedida a su exnovio, Mark Miller, un rapero que falleció a los 26 años de edad, en su casa de California, presuntamente por sobredosis. Y es que la pareja, terminó su relación, solo unos meses antes. Por ello, la cantante decidió despedirse de su ex, con una imagen suya, en blanco y negro, sin texto que le acompañase, y en la que se puede ver, unos pies, que presumiblemente, son de la propia Ariana Grande. En menos de 24 horas, la imagen ya acumuló, más de 9 millones de me gusta, en Instagram. Kili Jenner Vaya, ya echábamos de menos, a la menor de las Kardashian. Y es que, esta foto, con su famoso bebé, ya tiene más de 13 millones de likes. En ella, nos contaba, que su hija, sólo tenía un mes de edad. Pues bien, gracias a esta ferviente fama, entre las adolescentes de medio planeta, Kili ha protagonizado campañas, líneas de ropa, canales de YouTube y un largo etcétera. E incluso, ha ejercido de modelo ocasional, algunas veces. Bueno, ahora ya estamos en el Podium. ¿Quién tendrá el privilegio, de tener una foto suya, entre las tres con más likes de 2018? Justin Bieber Y bueno, como no, no podía faltar en la lista, el rey de las nenas. El cantante Justin Bieber. Que con esta foto, tuvo más de 13 millones de me gusta. En ella, Bieber, aparece junto a su pareja, Halle Balwin. Y en el texto, le hace toda una declaración de amor. Y es que, en el pasado 2018, la pareja sorprendió a todos los medios, tras revelarse que se habían casado. Sin embargo, después se conoció, que su boda religiosa, terminó pospuesta, tras la aparición de Selena Gomez, la expareja del cantante. Vaya, salseo puro. Y es que, como podemos ver, en todas estas fotos, de salseo en Instagram, hay mucho. X-Temptation Bueno, aquí seguramente, tenemos una sorpresa, pero es que, se trata de una foto muy icónica, que sigue creciendo de likes, a día de hoy. Y es que, esta foto, con más de 13 millones de likes, de X-Temptation, es la única foto, colgada en su cuenta de Instagram, pocos días antes de su muerte. El rapero estadounidense, fue tiroteado, en junio del año pasado, cuando salía hacia su coche, en una tienda de motocicletas, al norte de Miami. Tenía sólo 20 años. Jaycee Dwayne Onfroy, el nombre real del cantante, era uno de los protagonistas del Soudern, el subgénero, nacido en Atlanta, y extendido, hasta el Golfo de México, que había llevado, el nihilismo hasta el límite. Su sonido, era el origen del trap, y emparentado, con otros subgéneros, como el crank. Pero aún más significativo, era su mensaje, una especie de apuesta, a todo o nada, con la vida. Y bueno… ¿Cuál será la foto número uno en likes? 7. Kylie Jenner Pues como no, la primera posición, es para Kylie Jenner, con esta foto, con más de 18 millones de likes. Se trata, de la primera imagen, que compartió Jenner, del nacimiento de su hija. Que además, no sólo consiguió la primera posición, en 2018, sino que se convirtió, en ese momento, con más de 18 millones de me gusta, en la foto con más likes, de la historia de Instagram. Pero bueno… Ese premio, le duró poco, muy poco. Y es que, hace pocos días, una foto sorprendente, la ganó. Pero claro, ya es la que tiene más likes, en 2019. Y es que ahora, la foto con más likes de la historia, los tenta… un huevo. Si si chicos, una simple foto, de un huevo. Este concretamente. Que cuando grababa este vídeo, tenía más de 25 millones de likes. Alucinante. La cuenta World Record Egg, se planteó, como un reto, conseguir, que su huevo, fuera la foto más popular, de la red social. Vamos unos cachondos. Así, el pasado 4 de enero, lanzaron este mensaje. Batamos juntos, un récord del mundo, y consigamos ser el post, con más likes en Instagram. Rebasemos, el récord mundial de Kylie Jenner. Podemos conseguirlo. Vamos, una estrategia parecida, a la que hizo el Rubius, y su famoso tweet, de la limonada. Pues bien, aquí el vídeo, de las 10 fotos, con más me gusta, de Instagram, de 2018. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué creéis chicos? ¿Será el huevo, el número uno, de todo el 2019? Me lo podéis escribir, en vuestros comentarios, debajo del vídeo. Me los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Easypromos TV, dale a este botón, y suscríbete al canal. También a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y nada, me gustaría recomendar seguir también, mis otros dos canales, Historias de la Historia, y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!